Fijate como furia, fijate como furia hoy a la mañana ya estaba todo el tema de, bueno, a ver, un día, un día sin Mauro, el primer día sin Mauro, como reaccionó furia apenas se levantó, bueno, apareció cotita, la cotita, otra vez la cotita, algo que furia ha enfatizado mucho el día de hoy que lo vamos a remarcar también en la noche, lo que pasa que, ¿sabes por qué hago tanto en resumen ahora? porque a la noche vamos a estar todo con los familiares y no nos va a dar abasto para mostrar nada, a ver, furia enfatiza algo muy, 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 muy marcado el día de hoy que es que Mauro le había dicho en varias oportunidades que Coti estuvo con Mauro, es raro esto, es raro, y ahora yo conectando cabos, ¿Ustedes se acuerdan un día en el programa de Gastón Treseguet, en Cepicó, que Coti dijo que iba a entrar un participante musculoso, tipo Onda el Conejo, grandote? no vaya a ser cosa que sea verdad y que Coti haya conocido a Mauro o que Mauro haya conocido a Coti afuera y metieron a Coti a propósito para que pase algo ahí como el año pasado, ¿saben por qué? porque el año pasado en Gran Hermano Chile lo metieron a Raimundo Cerda para que se encame con la Coni teniendo una conocida dentro la Fran, 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 una, una, que no era famosa pero era una participante que estaba dentro de la casa, sería como la Coti de Gran Hermano Argentina, 2024 lo metieron a Raimundo Cerda que conocía y que estuvo con Francisca para que haya un quilombo y hubo, ese quilombo explotó el año pasado en Chile para aquellas personas que miraron conmigo Chile, es la misma conexión el año pasado en Chile, esto es una copia de Chile, chicos, ya lo he dicho hace como 5 meses el año pasado en Chile lo metieron a Raimundo porque salió con, con, con Fran para que se pelee con Coti, con, perdón, con Coni allá en Chile y este año para mí han querido hacer exactamente lo mismo para mí han querido hacer exactamente lo mismo así que vamos a escuchar lo que dice Furia y vamos a ver la casa en vivo dice que recién se acaba de picar entre Furia y Emma, ahora lo vamos a ver escuchamos que dejó mi corazón, no se lo llevo pero ¿por qué es tu ex? porque ya está muerto no está muerto, boluda lo vas a ver en una semana Furia insiste con que Mauro está muerto con que Mauro ya está, Mauro, Mauro ya está, ya está, Mauro no existe más ese se lo voy a dar a Virginia para que tenga olor a manzana ok me voy a llevar las fotos de mi ex y mirá, y dejó mi corazón, no se lo llevo pero ¿por qué es tu ex? ¿por qué el ex? porque ya está muerto claro ya no, ya está ya está lo vas a ver en una semana no, ya está muerto, Mauro, basta no, idiota, no es mi novio igual claro ojalá fuera mi novio, pero no estaba muerto ojalá, escúchame, chino, vos con ese cuerpo ojalá yo tenga un novio con tu cuerpo, boludo bueno, no sé, Mauro, mirá, si estás soltero cuando salgo te agarro como, te desnunco la chota, pero no no, 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 no no, innecesario innecesario no, no, no pero bueno, no sé pero no creo, yo voy a estar con Cote afuera la Cate la Cate porque él me contó que anduvo con la Cate él me contó que anduvo con la Cate con la Cate porque él me contó que anduvo con la Cate ¿cuándo te contó? me dijo, chino, mirá cómo se robaban los perfumes ella, Virginia, te traje un... ella insiste con que Mauro estuvo con la Cate y no solamente una vez lo dice varias veces eso es lo que interpreta Furia no, 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 no con Mauro ¿ahyer se conocían de antes? eso es lo que vi eso es lo que interpreta Furia no, 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 no a mí me dijo bien me dijo después afuera te cuento nada más lo que pasó afuera con Coti me dijo claro tanán, tan, tanán son malas no sé si son malas pero se van para cualquier lado bueno para donde vos querés pero si no me explican bien me preguntarían qué pasaría después de que entra una hermana no antes no, antes se habrán cruzado ahí en el estudio con Mauro ¿ahyer se conocían de antes? eso es lo que vi no, no eso es lo que interpreta Furia no, no, no a mí me dijo bien me dijo después afuera te cuento nada más lo que pasó afuera con Coti me dijo yo tanán, tan, tan vamos a escuchar el grito hubo grito hace unos minutos nada más escuchamos el grito por favor estamos en directo casi las 9 de la noche vamos a escuchar el grito de hace unos minutos nada más han gritado los furiosos a ver, vamos gritaron los furiosos grito de hace unos minutos nada más la gente de Furia gritó los furiosos bancamos a Emma ¿por qué? porque claro tienen que hacer entender a Furia que lo que está haciendo no te digo que está mal pero que es innecesario a ver uno entiende que Furia ha hecho lo que quiso sí y hay cosas que le han salido bien muchísimas se ha cargado 10 participantes y hay otras cosas que ha empezado a hacer mal que los fanáticos se han encargado de corregir con una votación que ya decía queremos que perdón quiero que se vaya Pepito y el fandom dijo no Furia notamos que es necesario que se vaya una Rosina porque quizás corremos en riesgo con que llegue a la final que pin que pam y la sacaron a Rosy pobre pobrecita le mandamos un besito lo que se intenta ahora es que es que pare un poco de que de que frene lo que está haciendo con Emma porque lo consideran innecesario que no es ahora el momento que hasta incluso el mismo fandom lo quiere a Emma en la final lo quiere a Emma en la final entonces lo que está haciendo Furia habría que frenarlo grito por favor y Emma no cree Emma no cree que esto sea real de esta manera estaba Emma ayer diciendo que estaba bastante bastante mal angustiado porque no no sé no sabe lo que pasó no le habla Furia no hace nada ¿qué pensás? ¿qué pasaba ayer? madrugada de ayer no en eso está pensando o sea como que no sé qué le pasó conmigo Furia no me habla no me dice nada yo le quiero dar su tiempo o sea su espacio pero no me dice algo puntualmente claro bueno pensá que está jugando ¿cómo? pensá que puede estar jugando o sea no no nada sí no te quedes como maquinando nada o sea no no es así no te quedes maquinando con nada y nada vos yo creo que tengo que seguir en la tuya bye sweet dreams sweet dreams are made cruce en vivo hace minutos nada más de Furia y Emma en el antebaño han querido hablar pero no se pudo por favor vamos a la casa por favor rápido a ver